¡Suscríbete! Y se dirige a sus aficionados para firmar. Estamos esperando el abrazo, la verdad que sí, nos gustan, nos gustan. Tenemos ganas de abrazo. Ahí está Casillas firmando autógrafos. Y De Gea también aparece. Se pone a firmar. Ahí están los dos. Espalda con espalda. Casillas se va. Y se queda De Gea.